Me encantaría sin parar por lo que hiciste en ti Y danzaría, danzaría siempre Dios por tu gran amor Me encantaría, cantaría sin parar por lo que hiciste en ti Dios me los bendita, que bendición estar saludándolos en este sábado maravilloso Sábado de bendición, desde aquí la bella Miami, Florida Hoy tenemos un día un poco nublado en Miami, alrededor de los 28 grados Y estamos en el programa del Ministerio Internacional, la Casa del Alfarero Quien te saluda, el Pastor Milán Soleimani Vamos a tener una hora de poder, de milagro, de bendición Saludo a toda la audiencia que está del otro lado Los saludamos, los bendecimos Declaramos presencia de Dios para su vida, para su familia Y prepárese para vivir una hora de poder y de milagro ¿Quién está en los controles? ¿Está Johnny? ¿Johnny estás por ahí? ¿No estás Johnny querido? Me parece que está Marcela también en los teléfonos Si estás por ahí Johnny, abrime la pantalla acá Haceme el favor que siempre me aparece chica Para que pueda ver la pantalla completa Danilo, ¿cómo estás Danilo querido? Abrime la pantalla acá, por favor Para ver la pantalla completa Eso, ahí está perfecto Ahí se ve espectacular, amén Así que vamos a tener una hora de poder Una hora de milagros Una hora lleno del Espíritu Santo Así que prepárese Y acuérdese que estamos en la Plaza San Martín Que ya es la Plaza del Alfarero Todos los días, tres y media de la tarde Estamos ahí llevando el poder La bendición, la cantidad de testimonios La cantidad de testimonios Gente sanada de cáncer Gente sanada de sida Ayer estábamos escuchando un testimonio tremendo De una hija espiritual Que su hija Escuche Cayó en la pileta Cayó en la pileta Este, de su casa Y estuvo entre Cuatro y cinco minutos Bajo el agua Y fue impresionante Cómo resucitó en la clínica La sacaron muerta No respiraba No respiraba Todos llorando Todos mal Y cómo Dios Puso su mano La verdad que he visto mucho Darte cuenta Lo que hace el Señor Los milagros que hace el Señor Y el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo Para con tu vida y con tu familia Así que prepárate a recibir tu milagro Prepárate a recibir tu bendición Prepárate a recibir la presencia de Dios Prepárate a ser lleno De una tarde de presencia del Espíritu Santo Danilo, querido Tirame algún temita de New Wine Poneme, hacerme el favor Rodéame New Wine Se llama Rodéame Este, así entramos un poquito En la adoración En esta tarde maravillosa De poder Y de milagros Y vamos entrando Bajo la presencia y el fluir De nuestro Señor Jesucristo No se olvide que nos puede seguir en las redes sociales Facebook en Milad Soleimani Instagram Pastor Milad Soleimani Y en Youtube Tiene más de 5 mil videos Por los cuales hemos viajado Por los cuales hemos viajado Por todas partes del mundo Para que usted y su casa Puedan ser liberado Bendecido Y prosperado En el nombre Poveroso De Jesús Danilo Querido Estás ahí Te vuelvo a pedir Danilito Abrime la pantalla Porque se volvió a chicar Y fíjate si me puede tirar el tema Que te pedí Please Ahí está Ahí se volvió a abrir la pantalla Y fíjate si tenés el tema New Wine Rodéame Que lo tiramos Para que la gente Entre en la presencia Y comencemos A adorar al Rey de Reyes Y Señor De Señores En esta tarde Maravillosa Tarde del Espíritu Santo Tarde de Gloria Tarde de Poder Tarde de Unción Y estoy aquí con la más bella de todas Repítame el tema El tema se llama Rodéame Rodéame The New Wine Rodéame The New Wine Se llama El tema Y si no Tira alguno The New Wine Que tenga por ahí Alguna donación Pone algo Para adorar Como al Señor Para que entre Ay ya lo tengo Eso es un capo Danilo Espectacular Vamos a adorar al Señor Subile hijo Subile y adoré al Señor 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 En mi Aba Padre Sublo Subile y adoré al Señor Fuente de mi vida Tú Todo lo bueno Subile y adoré al Señor Su paciencia está aquí en esta tarde Abre tu corazón y dejo de su presencia con tu validad. Abre tu corazón y dejo de su presencia con tu validad. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tú y vos soy mi alma aclamada. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tú y vos soy mi alma aclamada. Abre tu corazón y de tu amor. Revela que tú y vos soy mi alma aclamada. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tú y vos soy mi alma aclamada. Amén. 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 Te amo, señor, con mi alma, con mi corazón. Díselo, te amo. Te amo, ama, te amo. Levanta tu mano y dile. Te amo, ama, te amo. Nada es mejor que saber que tú y yo soy. Levanta tu mano. Te amo, ama, te amo. Nada es mejor que saber que tú y yo soy. Levanta tu mano y dile. Levanta tu mano y dile. Te amo, ama, te amo. Nada es mejor que saber que tú y yo soy. Estoy rodeado, madre, de tu amor. Take it, son. Take it. Tu y yo soy. Mi alma, la paz. Ama, estoy rodeado, madre, de tu amor. Hay fuego de Dios para tu vida, para tu familia. Recibelo ahí donde estás. Que la presencia de Dios toque tu alma, tu corazón, tu ser. Ya, ala, aria, ala. Ya, ala, aria, ala. Tú te vea que tú y yo soy. Mi alma, la paz. Ay, ala, aria, ala. Yo estoy rodeado, madre, de tu amor. Tú te vea que tú y yo soy. Mi alma, la paz. Su presencia está sobre ti. The anointing is in here. Thank you, God. Thank you for everything in this world. I love you so much, my Jesus Christ. And talk and pray the gospel for the people in this beautiful day. I love you, God. I love you. Pray the Lord. Pray. Pray. And I know Jesus Christ is coming soon, my brother. Jesus Christ is coming soon. And you and me and your family, my family, go to the heaven. It's right. I love you, my Jesus. La presencia, Bogoros. Hoy tengo un sábado tranquilo, tengo un sábado de paz, tengo un sábado de bendición. Estoy tranquilo, estoy bendecido, estoy prosperado, estoy en victoria. Qué importante es tener paz, hijo. Lo más importante que hay en la vida es dormir en paz. Mi pregunta es, ¿usted duerme en paz? Los hechos y las actitudes y las obras que nosotros tengamos son los que harán que vivamos en paz o vivamos en demoniado. Toma lo que el hombre y sembrar eso va a cosechar, hijo. Entonces, si tú, lamentablemente, haces mal, siembras mal, vivirás mal, ¿entiendes? Vivirás oprimido, vivirán demoniado. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, lo que está haciendo está mal. Entonces, la vida, escuche bien lo que le voy a enseñar. La vida se rige según acorde lo que usted hace, ¿entiendes? La vida se rige según acorde a lo que usted hace. Si usted hace las cosas mal, las tinieblas lo van a seguir. Si usted hace las cosas bien, la luz de Dios lo va a seguir. Si usted es un hombre y una mujer de buen corazón, las cosas le van a salir bien. Si usted es un hombre y una mujer de mal corazón, todo le va a salir mal. Entonces, entendamos que los casos del hombre y del ser humano tienen que ser elegidos por la voluntad de Dios. Todo lo que hagas fuera de la voluntad de Dios te va a traer maldición. ¡Ay, qué linda eso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que a mí me vienen palabras que las quiero publicar. Todo lo que hagas fuera de la voluntad de Dios te traerá maldición. Y todo lo que hagas en la bendición, o sea, en la voluntad de Dios, te traerá bendición. Entonces, hijo, entiende que el mundo espiritual es un mundo muy importante que te bendice o te maldice. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, tienes que entender que esto no es un juego. Hay gente que toma esto como un juego, que no pasa nada y después se agarra la cabeza. Entonces, acá lo voy a escribir. Yo soy como un poeta. Todo cuando estoy inspirado por el espíritu, ya no escribo. Escribo lo que me viene. Todo lo que hagas fuera de la voluntad, voluntad fuera de la de uno y segundo que estoy escribiendo, de Dios, se convierte en maldición. ¿Me entiendes? Porque todo lo que usted hace fuera de la voluntad de Dios, lo está haciendo usted en su carne. O sea, está haciendo algo que usted está haciendo. Así está bien, ¿no? No es como una rebeldía. Claro, una rebeldía. Actuar en desobediencia y actuar por voluntad propia y no por lo que Dios le manda a hacer. Entonces, todo lo que uno actúa por voluntad propia y no por lo que Dios le manda a hacer, está solo y cuesta y no avanza y no sale y se tranca y se estanca y encima trae maldición. Porque es como que si Dios te dice, bueno, mirá, tenés que ir por acá, por este camino, este camino está preparado, está la autopista, está todo bien. Y vos decís, no, yo quiero ir por acá, yo quiero ir por la selva. ¿Y en la selva qué hay? La piedra del campo, no hay luz, no hay asfalto, el auto no camina, no avanza, ¿me entiendes? Entonces, hasta que te quedaste solo en la selva y te moriste. Entonces, entendamos, hijo, que las cosas de Dios son que todo lo de Dios se maneja espiritualmente, ¿me entiendes? O sea, si tú te manejas por la carne, la carne te lleva a la maldición. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece recto, más sustento, camino de muerte. O sea, Dios nunca te va a llamar a hacer maldad, Dios siempre te va a llamar a hacer bendición. Entonces, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo verdaderamente es de Dios o no es de Dios? Y porque lamentablemente, hijo, estás haciendo algo que no te está mandando Dios. Todo se tranca, todo se cierra, todo se tranca, todo va para atrás. No te quiere ni tu suegra, ni el loro, no te quiere ni el diablo que te quiere. ¿Por qué? Porque estás yendo por un camino que no es el correcto, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde se cumple la palabra que dice, hay camino que al hombre le parecen rectos, más sustento, son camino de muerte. Entonces, aprendamos a caminar en obediencia, aprendamos a caminar en bendición, aprendamos a hacer las cosas bien, para que Dios no se aleje de nosotros, ¿amén? Y no es que nosotros o Él se aleja de nosotros, somos nosotros y los seres humanos que con sus malas decisiones y sus malas actitudes nos alejamos de Dios. Y después dicen, ay, pero qué malo que es Dios, que me morió, se murió este, o me pasó esto, o me pasó lo otro, la culpa es tuya, hermano. Todo lo que te pase, sea bueno o sea malo, la culpa es tuya, sean los actos y los hechos que hayas tenido en la vida. Hijo, aprende, 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 hija, a moverte en orden. Satanás se mueve en desorden, Dios se mueve en orden. Satanás se mueve en desorden, Dios se mueve en orden. Amén. Todo lo que es desorden viene del diablo, hijo. Todo lo que es desorden viene del diablo, todo lo que es orden viene de Dios. Dios, donde Dios te plantó, allí te tiene que quedar, la iglesia que Dios te puso, allí te tiene que quedar, el lugar donde Dios te puso, allí te tiene que quedar, tienes que echar fruto, tienes que echar raíces. Por ejemplo, la Casa del Alfarero es un lugar que conquista. Y ahora que estamos en la Plaza San Martín, cuando vuelva a abrir la calambria, cuando se permitan abrir las iglesias, la Plaza San Martín va a seguir, si Dios lo permite, va a seguir. La Plaza San Martín, que ahora es la Plaza del Alfarero, porque ya es nuestra, la bautizamos, como hicimos la bandera del Alfarero, va a seguir. O sea, va a haber culto a las 2 de la tarde en la calambria, a las 3 y media de la tarde en la plaza, y a las 8 de la noche en la calambria. Y en la plaza, ¿quién va a ir? Van a ir los evangelistas. No quiero gente sentada, hijo. Mire, si hay algo que yo no quiero es aragán. Gente aragán, gente vaga. Conmigo no va. Tiene que estar en movimiento. Tiene que estar en continuo movimiento. Tiene que estar siempre moviéndose. No quiero gente aragán. Quiero gente que se mueva. Gente explosiva. Gente que esté y en obediencia, ¿no? Por supuesto. Gente que esté en obediencia, ¿no? Gente en pecado. Si está en pecado, arrepiéntase y libérese. Porque para trabajar para Dios, hay que estar en orden. Para trabajar para Dios, hay que estar en obediencia. Para trabajar para Dios, hay que estar verdaderamente bajo la presencia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Pero si hay algo que yo sé, es que en el alfarero te queremos pulir, te queremos preparar, te queremos discipular y te queremos enviar. Te queremos mandar a salvar al... Y que el ministerio que Dios te ha dado dé fruto. Al 30, al 60, al 100 por 1. Pero en orden, no en desorden. Porque algunos que son desastrosos, ¿me entiendes? No, el desastroso en la casa del alfarero no dura. La casa del alfarero dura a la gente de bien, que está en orden, que está en obediencia, porque en la liberación los demonios se lo comen. Mucha gente en el alfarero no resistió, se los comió el diablo. Está hablando de gente que trabaja en la obra. ¿Por qué? Porque su vida era un desastre. Entonces, al ser tu vida un desastre, Satanás te termina comiendo, Satanás te termina devorando, y te termina sacando de los planes de Dios. Entonces, usted no tiene que permitir que el diablo los saque de los planes de Dios. Usted no tiene que permitir que el enemigo los saque. ¿Y cuál es la puerta para que el enemigo tome control de mi vida? La rebelión, la división, el pecado, el chimerío, la blasfemia, la contienda, el corazón impuro, el corazón a ganancias deshonestas, el corazón a cosas que no van, hijo. Entonces, si lamentablemente tú te prestas para cosas que no van, terminas perdiéndolo todo. Amén. En el segundo bloque vamos a pasar una prédica, que yo le voy a mandar ahora a mi hermano que está ahí del otro lado. Le voy a mandar una prédica, varón, así pasamos una prédica en el segundo bloque. Pero quiero darte los anuncios. Todos los días te espero. En la Plaza Belalparero, que es la Plaza Zapartinca, y la Pampa y Río Negro. Todos los días, tres y media de la tarde, te esperamos ahí. Todos los días. Para que reciba bendición, para que reciba palabra de Dios, para que seas lleno del fuego y del poder del Espíritu Santo. Todos los días, tres y media de la tarde, ahí te espero. ¿Qué más? Seguime en las redes sociales, Facebook, Milán Soleimani, Instagram, Pastor Milán Soleimani, y en YouTube tiene más de 5.000 videos por toda parte del mundo, predicando, evangelizando, echando fuera demonios, andando enfermos. Atención, si estás aquí en Washington, en los Estados Unidos, 20, 21, 22 de mayo, estaré predicando en Virginia, junto a mi gran amigo Juan de Montreal, que vendrá con todos sus personajes, es Jesús Festival. Lo va a poder ver en línea. También yo predico el viernes, Juan el sábado, y mi amigo Pato Gregorio el domingo. No se lo pierda, 20, 21, 22 de mayo, si estás en Washington, New York, Virginia, no sé, Maryland, Miami, donde sea, donde sea que te encuentres, tienes que venir a buscar la bendición a ese evento, Jesús Festival, que va a ser algo poderoso y maravilloso. Y todos los días, el alfarero sigue salvando almas, predicando, llevando el mensaje de la salvación, el mensaje de la cruz, allí en calle La Pampa, entre las calles La Pampa y Río Negro, en San José Témperle y mi amado Témperle, diálogo en mi corazón. Ore, porque ya estoy muy cerca del que me conteste mi gracia, en el tramo final de mis papeles, para poder volver. La idea es volver y hacer cruzadas en todo Buenos Aires, en toda Argentina. Va a ser algo maravilloso y algo poderoso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo amo, lo quiero, lo bendigo. Me queda un minuto de programa, en el próximo bloque tiramos una prévica. Vamos con todo el fuego de Dios. Vamos con toda la presencia de Dios. Estamos en contacto. Escuche este programa de lunes a sábado, todos los días a las dos de la tarde. De lunes a sábado, todos los días a las dos de la tarde. Escuche este programa de bendición para usted y para su familia, que va a ser una gloria poderosa y se va a llenar de la presencia del Señor. Lo amo, lo quiero. Gracias, hermano que está Nelson, que era el que está del otro lado de los controles. Marcelita a todos. Los amo, los quiero, los bendigo. Vamos a una tanda publicitaria y en el segundo bloque seguimos con la prévica de la casa del alfarero. Los amo, bendiciones para todos. La radio más escuchada 101.3 Inicio de espacio publicitario Seguir disfrutando lo mejor de la radio La radio más escuchada 101.3 Inicio de espacio publicitario FM Sion Te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios Súmate a nuestra programación en vivo La emisora de Dios Te brinda los mejores servicios En estudio de radio Operación técnica Con el más alto nivel en sonido Y equipamiento Para su confort Y comodidad Contamos con streaming de audio video App móvil Sea parte de la radio líder De la zona sur Del Gran Buenos Aires Comunícate con el departamento comercial Sobre programación Y publicidad Al 4213 2794 Whatsapp 11 3763 0399 La radio más escuchada La radio más escuchada Esta elección 101.3 Comunícate con la radio 4213 3005 4213 3007 Hablanos y te leemos Número de Whatsapp 1122 93 99 11 122 93 99 11 Email FM Arroba Gmail Punto com La conexión instantánea Con nuestros oyentes La radio más escuchada 101.3 La emisora de Dios Levasi Calidad suiza que nutre Te brinda 41 nutrientes 11 vitaminas 11 vitaminas 11 minerales Y 19 aminoácidos Esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo De manera sana y natural Avalados por el Senasa y el Anmat en la Argentina 100% bio disponible para toda la familia Si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera Levasi Conseguilos en librería cristiana Emanuel Escribimos por Whatsapp Al 156730 0088 Te esperamos de lunes a sábados de 10 a 17 horas En calle 897 Número 4117 Esquina 841 Al lado del correo argentino Solano Centro Encontranos en librería cristianaemanuel.com.ar Levasi Nosotros estamos online las 24 horas Búscanos en las redes sociales FM Sion 101.3 FM Sion 101.3 La radio más escuchada 101.3 La emisora de Dios FM Sion 101.3 Da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios Súmate a nuestra programación en vivo La emisora de Dios Te brinda los mejores servicios En estudio de radio Operación técnica Con el más alto nivel en sonido y equipamiento Para su confort y comodidad Contamos con streaming de audio video AppMobile Sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires Comunícate con el departamento comercial Sobre programación y publicidad Al cuarenta y dos trece veintisiete noventa y cuatro Whatsapp once treinta y siete sesenta y tres Cero tres noventa y nueve La radio más escuchada La radio más escuchada FM Sion 101.3 Comunícate con la radio En el aire FM Sion La radio más escuchada 101.3 Fin de espacio publicitario En el aire FM Sion La radio más escuchada La radio más escuchada 101.3 Fin de espacio publicitario Que viene el manto De la doble unción La bendición La doble prosperidad La doble fe La doble gloria Cree, cree, cree ¡Apláudale sobre tu cabeza si crees! ¡Apláudale sobre tu cabeza si sabes que viene la doble unción para ti y tu familia! ¡Ay, sácalo! Diga conmigo, tengo la doble unción La tengo ¿Usted quiere el manto de su pastor? Sírvalo Porque todo lo que hace por los hombres de Dios No lo hace primero por nosotros Sino por la unción que está sobre nosotros Todo lo que hace por su pastor No lo hace primero por él Lo hace por el Dios que está con él Entonces es importantísimo aprender a servir Anote, tengo que aprender a servir Yo me acuerdo que era muy jovencito Como ahora, pero más Y había un primer pastor que había conocido Desde lo sobrenatural hace mucho, hace 20 años atrás Y yo me acuerdo que lo seguía a todos lados, lo seguía, lo honraba Le llevaba la valija En esa época habían salido los CD Era el furor de los CD hace 20 años atrás Y le vendía los CD CD, 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 CD Era un muchacho de 18 años tenía CD del pastor, hermano Y había alguno que decía Vos estás loco Que CD de pastor Que se lo venda a él ¡Fuera, Satanás! CD, CD, CD Comprá uno, demonio Y todo lo que vendía El pastor Toma hijo No, no Gracias a Dios no necesitaba Yo quería servir ¿Cuánto dicen amén? Yo quería hacer algo para Dios Me acuerdo que el pastor decía Hay que pintar Era el primero El primero Salva, era el primero ¡Acá estoy! ¡Loco! Recuerdo que cuando Yo sufrí ¿Cuánto sufrieron mucho en la vida? Levanten la mano ¿Sufrió o no? Padre separado Droga, alcohol Una vida Destruida Cuando conocí el amor de Dios Fui un hombre tan feliz Digo Soy feliz ¿Usted no encontró la felicidad en el Evangelio o no? El tesoro más grande que yo he Recibido en Dios Es ser feliz Porque yo era infeliz ¿Cuánto dicen amén? O sea Tenía dinero Porque mi madre siempre me daba dinero Pero Era comer sin sal O era tomar sin gusto No le encontraba Era algo insípido No le encontrigo Yo no sé Ya sé Tengo que comprar un auto nuevo Lo compraba Subía Lo olía Vio el horrorcito El auto nuevo Otra vez era infeliz Entonces cuando conocí a Jesús Conocí la felicidad Entonces quería agradecer a Dios Por lo que Él hacía por mí Por haberme hecho feliz Nada más por eso Por ya no necesitar alcohol Droga La noche Yo me acuerdo que tomaba Tomaba y tomaba Yo le daba Era Bob Esponja ¿Cuánto dicen amén? Ocho de la mañana Era Imagínense si a las ocho arrancaba Como terminaba A las doce de la noche No Y Nunca me olvido Una noche que Desperté a la mañana Y estaba fresco O sea Yo fui un tipo alcohólico ¿Cuánto dicen amén? Alcohólico Al mango Que ya no podía caminar Tirado en la calle Usted pasaba Y yo estaba tirado en la esquina Y Un día me desperté Y no me olvido nunca Que dije otra vez Estoy fresco otra vez O sea Sabía que había volvido A la realidad Lo primero que hice Fue a buscar Porque no quería vivir ¿Cuánto dicen amén? Yo soy un agradecido A Dios hermano Si yo estoy parado aquí Es porque soy agradecido Al Cristo Que me dio la vida Porque Él es la paz Que este mundo Jamás nos pudo dar Tanto le aplaude Los que son agradecidos A ese Dios Que cambia Que restaura Yo soy el Dios La Biblia dice Que una copa de vino A la ira al corazón ¿Cuánto dicen amén? Yo no tomo Porque me tomo Todas las copas Que encuentro Pero eso Prefiero No, por la duda Y cuando tenía 18 años Yo vendía los CD Iba atrás Hoy yo voy a cumplir 40 Y hoy he vivido Estar de este lado Ya he vivido Que un hijo espiritual Venda misidis Que un hijo espiritual Te planche Un traje Que te acompaña A una cruzada ¿Por qué? Porque todo lo que siembres En el camino de Dios Eso cosecharás Hijo Si en el camino de Dios Has sembrado bien Te aseguro Que Dios no falla Dios no falla nunca Si tú no fallas Dios no falla ¿Cuánto dicen amén? Pero si nunca En el camino Aprendiste a servir Jamás podrás ser servido Para llegar a ser Un buen primero El día de mañana Primero tiene que ser Un buen segundo Tercero Cuarto Como le enseñé ayer David Tuvo que tocar Y tocar Y tocar Y tocar Para que el rey Saúl Se liberara Y me imagino a Saúl Diciéndole Vamos muchachos Sigue tocando A una voz Pues sabe que si no tocaba Saúl David no déjeme tocar Me estoy cansado No déjeme tocar A una voz Pero después Algún día Llegaría Su promoción ¿Cuánto dicen amén? Ya conmigo La obediencia Trae promoción Más adelante Aplaudas Y le va a aplaudir Algún día ¿Alguno quiere empezar Por el fin? No hermano No quemes Etapas No quieras Saltar el proceso Porque no vas a llegar No vas a llegar Siempre Muévete En obediencia ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Él dijo Yo quiero obediencia Y no sacrificio ¿Cuánto le aplaude Los que son obedientes Las buenas Las malas Aunque te guste O no te guste Sé obediente A lo que Dios Te dice Que haga Bueno esa fue una introducción ¿Cuánto dicen amén? Y empieza a honrar Al hombre de Dios ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Empieza a honrar A bendecir ¿Qué necesita papá? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué hay que pintar? ¿Qué hay que comprar? Porque lo hace Para Dios Después para nosotros Y Dios siempre es fiel Con los que son fiel Amén Ahora pastor ¿Por qué yo no tengo Un espíritu de honra? ¿Por qué yo no quiero servir? ¿Por qué yo apenas Vengo a congregar? Porque tiene un demonio adentro ¿Por qué? Todo lo que no te deja Hacer las cosas bien Viene del infierno Todo lo que te aleja De la iglesia De Dios De tus hermanos Viene de Satanás ¿Cuánto dicen amén? Y hoy lo vamos a echar fuera Marcos capítulo 5 Versículo 1 Marcos capítulo 5 Versículo 1 Vamos a hacerte libre Para que en la segunda plenaria El pastor traiga la liberación Y el knockout ¿Cuánto dicen amén? Amén Marcos capítulo 5 Versículo 1 Vinieron al otro lado del mar A la región de los gadarenos ¿Cuántos gadarenos hay aquí? ¡Ja, ja! Muy bien Un levanta la mano Versículo 2 Y cuando salió el de la barca Enseguido vino a su encuentro De los sepulcros Un hombre con espíritu Mira tu hermano ¿Cómo está tu espíritu? ¡Bien! O tienes un espíritu sano O tienes un espíritu endemoniado No puede convivir mitad y mitad ¿Por qué? No puedes estar ahora con Dios Y mañana con el diablo ¿Por qué? Porque te vuelves un tibio hermano ¿Y los tibios dónde terminan? En el infierno Apocalipsis Dijo Jesucristo Los fríos Terminan en el infierno Los tibios Serán vomitados de mi boca Quiere decir que estamos dentro del cuerpo Pero si eres tibio No entrarás al cielo ¿Usted quiere entrar al cielo? No, no, escucho ¿Usted quiere entrar al cielo después de muerto? Aléjese del pecado hermano ¿Qué pasó? ¿Se le acabó el amén? ¡Ah! ¿Por qué ya no bebo? ¿Por qué ya no fumo a vano? Cigarrillo Una araña Lo que sea fumaba Estaba perdido hermano Ay pastor ¿A quién trajo al hijo de Satanás? Sí Estuve perdido Pero ya he sido hallado Y he sido perdonado por aquel que murió en la cruz Para que todo aquel que crea en él no se pierda Más tenga vida eterna Anto le aplaude a los que fueron perdonados Por Cristo Por Cristo Él es el Dios que perdona Él es el Dios que hace nuevas todas las cosas Anto le aplaude a los que son adorados ¡Viva el perdón! ¡Viva el perdón de Dios! ¡Viva! A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Hoy te cantamos Aleluya Los cielos cuentan su gloria La creación Su alabanza Aquí está mi aliento En honor a ti Los cielos cuentan su gloria La creación Su alabanza Aquí está mi aliento Oiga Pastor Hace cuatro años atrás No en la iglesia que usted fue Sino en otra En una esquina muy conocida En Buenos Aires Media cuadra tenía la iglesia Sobre cinco semáforos Había aparecido acá Pero en la avenida Sí un triángulo Una iglesia gigante Y había puesto la foto mía De la pastora Pastores abrida Emila Soleimani En toda la vuelta Los coches Me pasaban La gente del barrio Que me conocía Chocaban a alguno ¡Bum! Decía Este es el pastor Yo lo conozco Pero si este Hace diez años atrás Era ¡Bum! Le daba al huiscacho Esos son los milagros de Dios Esos somos los que somos Testimonio vivo De que Dios cambia y restaura Ese es el Dios que creemos Y amamos Aquel que éramos perdido El peor Y hoy predicamos De Cristo De Cristo De Cristo Cuanto le hablan De los que son Nueva criatura En Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Cristo Jesús! ¡Cristo Jesús! ¡Te amo Dios! ¡Dígale lo amo Dios! ¡Dígale lo amo! ¡Más fuerte lo amo! ¡Usted lo ama! Aléjese del pecado Ya vamos entrando en calor ¿Dónde haciendo? ¿Ya se quiere ir? ¿Qué pasó? Esto recién empieza ¡Aprovechemos que Cristo viene pronto! Ya no sé qué está pasando en la política No quiero tocar la política Yo siempre estoy a favor del que está a favor del Evangelio ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Oremos para que el presidente Trump Dios haga algo, ¿Amén? Nos robaron Pero con fe que Dios va a hacer justicia, ¿Amén? Dice, y cuando salió él de la barca Enseguida vino Se encuentro un hombre con espíritu inmundo 5-3, hijo Marco 5-3 Que tenía su morada en los sepulcros ¿Dónde tenía su casa? ¿Qué es un sepulcro? Las tumbas, cementerio ¿Dónde vivía el endemodio Galareno? En el cementerio ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Y nadie podía atarle Ni a un concadena ¿Quién podía sostenerlo, atarlo? Nadie Ni los brujos, ni los hechiceros, ni los malamberos, ni los iluminati, ni los asanati, ni los pinguinati Nadie Nadie ¿Cuántos antes de conocer a Cristo iban a la brujería? Acá, levante la mano Ninguno ¡Qué bueno, vine a la tierra de Israel, pastor, acá! ¡No sabía que vine a la santa! ¿Cuántos antes de conocer a Cristo iban brujos, hechiceros, macumberos, malamberos, qué sé yo, idolatría? Nadie Nadie Son todos hijos del apóstol Pablo Ahí está, y hay varios Me acuerdo una vez vino un testimonio a la iglesia nuestra Un matrimonio Escuche bien lo que le voy a contar Vino un joven con un corazón de hierro, pastor, era un corazón de hierro grande Y subió a dar testimonio Cuando yo vi el corazón de hierro, sentí algo feo, pero feo, mal Y el joven subió con su esposa a decir Pastor, nosotros estábamos mal No conocíamos el Evangelio, somos nuevos Y fuimos una bruja Y la bruja nos sentó Y él me mostraba Uno así, y el otro así, espalda con espalda Y nos encadenó Nos tiró una porquería, no sé qué Y nos hizo un ritual con este corazón de hierro Digo, ah, la flauta Lindo casamiento el tuyo Dice, pero hoy que conocí el Evangelio Quiero decirle al diablo que ya no pertenezco a él Yo siempre, siempre No sé si usted lo habrá visto, pero Siempre toda estatua que me traen la hago bolsa ¿Cuánto dicen? Amén La tiro al piso y le doy masazo Digo, a ver si tienen poder que vuele Y la tiro y no vuela nunca Pero ese día le dije a él Lo vas a destruir tú No sé por qué, pero le dije Tú lo vas a destruir El joven agarró Lo tiró al piso Empezó a saltar Lo pateó Lo rompió Lo dobló Porque era de hierro A la semana no vino A las dos semanas no vino A las tres semanas no vino Y le digo ¿Quién sabe algo de ese muchacho? A la cuarta semana Pastor Entra el joven Todo doblado así Baviando No podía hablar El demonio que él había pactado Le vino a cobrar Hijo tiene que tener mucho cuidado Con la brujería Con la hechicería Con todo lo que no es De parte de Dios Porque el diablo te da Lo que pides Pero después viene a reclamar Lo suyo